dime ya papá ahorita voy a verificar ya a ver, un ratito papito, cálmate voy a me he olvidado enchufar mi lápiz óptico seré queso ya a ver hijita linda precioso ay, ay, ay ajá, cállate mira, mira la idea, no, no llores hija la idea que este 32 ya el 32 lo voy a convertir a un número que sea potencia ¿cómo? ¿cómo? escucha, escucha, mira 2 elevado al exponente 5 es multiplicar 5 veces el número 2 ¿y cuánto es? 32 entonces, escúchame, escúchame el 32 lo voy a convertir como 2 elevado al exponente 5 repito el 32 lo voy a convertir como 2 elevado al exponente 5 entonces aquí va a salir el elefante va a salir raíz de 5 acá hay un menos no te vayas a paltear acá hay un menos ya claro papá claro papá acá la misma historia la misma historia el 16 lo puedo convertir como 2 elevado a la cuarta compruébalo claro 4 elevado al cubo 4 elevado al cubo si sale 64 4 elevado a la cuarta 4 elevado al cubo es 64 ya ahora hey profesor ¿y para qué has hecho? para eliminar este 5 con este 5 se van este 4 con este 4 se van 3 con 3 se van ya una vez que se han ido te queda menos 2 aquí te queda menos 2 aquí y este menos por este menos más 4 ya te va a quedar menos 4 más 4 y te va a quedar otra muy esa es la respuesta copia a ver hijitos la teoría acá es de esta manera mira mira escucha mi querido camarada este exponente un tercio se va a convertir en raíz de 3 repito ya papá ese exponente un tercio se va a convertir en raíz este exponente un cuarto se va a convertir en raíz cuarta así se hace ajá uno se hace fantasma y este se convierte en raíz cuadrada allá ahora vuelvo a copiar los números aquí es el 8 aquí es 81 25 ya ahora ya ahora ahora el tigre atiende ya este como es raíz cúbica tenemos que buscar un número que multiplicar tres veces mira si tú multiplicas tres veces dos si sale ocho acá hay que buscar cuatro veces multiplicado a ver hey amiguito silencio cuatro veces si es ochenta y uno dos veces cinco ya ya entonces mira 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 la respuesta raíz pública de ocho es dos raíz cuarta de ochenta y uno tres menos cinco ya entonces acá te va a salir cinco menos cinco que si es cero no sé si todo sale cero ahí te pongo tu mérito termino con el último ejercicio mañana no el viernes terminamos con la clase ya no hay tarea porque me he terminado el tema no se preocupen ya a ver hijito escúchame escúchame cómo se resuelve escúchame cuando se está multiplicando hey puedes buscar las mismas raíces por ejemplo este con este y se juntan en uno solo escúchame 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 nomás mira este que tiene raíz con este que tiene raíz de tres se juntan en una sola raíz de tres y no déjame enseñar hijo y lo que está adentro se copia este es xx 5 y x4 ya 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 ahora lo mismo voy a hacer este que es igual a este después se junta en uno solo y se copia lo de adentro x7 y x8 ok ahora trabajo adentro como escúchame se suman los exponentes x9 allá y acá también se suman los exponentes x15 allá ahora para terminar explicando escúchame escúchame se dividen estos dos estos dos se dividen se dividen se dividen ya cuando la división 3 la respuesta se coloca el otro se divide 3 finalmente los exponentes se suman x6 esa es la respuesta x6 es la respuesta no ya no ya no